y qué tal chinchanes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online y bienvenidos a un nuevo parkour oye da vinci y esta carrera esta carrera se me hace conocida para el señor da vinci me acaba de invitar a un parkour en la evergreen había una piedra y dije con quién me acabo de chocar amigo por favor bueno 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 que la peñita porque esta gente controla pero hermano decía mega rampa yo pensaba que una mega rampa la verdad voy a ser sincero vale el otro día yo invité a esta carrera con el señor da vinci que también está aquí en esta carrera que él se la pudo terminar creo y yo no lo pude terminar porque porque había una zona con los vehículos en las cuales como yo tenía la everron modificada o sea tenía la suspensión baja entonces no podía pasármelo entonces tuve que reiniciar no reiniciar si no se viene la carrera y dejar de jugar entonces bueno me acaban de invitar ahorita el señor da vinci a la misma carrera vamos a fin y fin y como se dice finiquitarla sabes vamos a pasarnos es más vamos a tratar de ganar amigos qué épica voltereta te hiciste enséñame enséñame porque yo quiero aprender quiero aprender hoy que bono se unió que le dieron iniciar lo siento que yo no invité a la carrera por si acaso me invitaron no está lloviendo brother está lloviendo no me hagas esto no lluvia cita ándate hola buenas tardes amigos esa moto creo que era de un colega por eso la vine a voltear y y vamos a ganar esto vamos a ganar esto chicos lo siento se escucha un ruido feísimo pero que está lloviendo comenzó a llover justamente ahora vale y no te me caigas haber hecho mejor me voy para atrás mejor me voy para y qué le pasa porque se están quedando atrás loco no amigo están quedando atrás bueno eso es bueno pero al mismo tiempo no es bueno para esta parte creo que era marcha atrás y nos damos una no fácil amigo fácil esto me lo paso yo con los ojos cerrados me lo voy a cerrar los ojos avísenme hoy lo hice bien puedo abrir los y si pase que bueno que soy no 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 con cuidado con cuidado con cuidado perfecto vamos nada es que la veron a veces se me suele dar muy bien loco normalmente triculo la gente lo odia yo como que tengo un amor odio por él porque a veces cuando me hace perder lo odio full y cuando me hace ganar lo amo a full vale por aquí es por aquí chicos no vayan a ir por ahí porque hay un hueco y ya lo sé ya lo sé porque ya les digo ya yo ya les voy a indicar en dónde me quedé la vez anterior que tuve que salirme porque literal no podía pasármelo por las ruedas que las tenía tenía la suspensión muy baja pero por el resto amigo vale perfecto que davinci debería de de ir primero es davinci debería de ir primero porque tú ya la jugaste también esta carrera tengo miedo vale perfecto vale se fue un poco la lluvia y yo creo que a lo mejor ya se escucha un poquito mejor y nada esto es fácil es vale este parkour está creado por el señor romanasio que por cierto ya regresó de no sé si estaría de vacaciones estaría yo que sea amigo o estaría para mí que romanasio estaba trabajando en gta 6 brother de la verdad brother yo lo sé chicos información confidencial romanasio porque es muy misterioso no romanasio aparece después de que dieron el anuncio de gta 6 que significa chicos que gta 6 ya está a la vuelta de la esquina entonces como romanasio ya no lo ocuparon más dijeron romanasio molte a que no llego molte gracia ya se puede ir por su casa bueno no sé creo que es italiano romanasio que se yo pero de donde sea brother le dijeron en su idioma amigo le dijeron ya no te regresa a crear parkour es porque ya no te necesitamos para la creación de gta 6 ahora también te digo las las creaciones de romanasio me parecían muy guapas antes no digo que estén feas pero me refiero que eran como como lo mejor jugar lo mejor de lo mejor en gta ahora ya no es tanto así pero bueno se le tiene un respeto amigo ojo no estoy nada no es que sueno como presumido pero de pero no 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 es hoy hoy que sí vale clavamos capó porque no voy a hacer la guarra nunca más amigos nunca más voy a ser guarra dije bueno nunca dije pero pero me propongo de no volver a hacer el truco bros dije iba a caerme ahí te lo juro lo que le digo chicos nunca más voy a volver a hacer el truco yo me prometí internamente que ya no el truquele no amigo lo dicho ya no voy a volver a hacer el truco chicos ya no eso de hacer truco quedó para los guarros yo no soy ningún guarro amigo yo me puedo pasar un parkour sin necesidad del truquele sí y quería lo contrario porque lo diga pues no puedo hacer nada vale subimos percuida el percua belíssima gara madre mía no chicos perdón esa voz no se a veces me sabe salir así pero es por el susto no es por nada más no es que yo día a día haga esa voz de me cononón no 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 te vas a caer aquí everón vale vámonos recomendación chicos cuando vean que su everón está a punto de caerse nos no les desaceleren si ustedes le desaceleran un buen desacelerador será no en serio se les puede ir al al truño brother yo ya les subí la suspensión a la everón haya muchas gracias al fin chicos voy a poder ver qué hay más allá de lo de acá bueno bueno lo que se viene chicos bueno vale aquí un poquito de rapiño un poquito de rapiño no pasa más no pasa nada no pasa nada ya no es no pasa nada chicos es no pasa nada no otro carro loco en serio romanasio no tuviste yo que se pone una batea costada hermano tú tienes objetos modos o no los tienes a ver que estas carreras creo que ya estaban creadas no la he jugado nunca antes o sea sólo la vez que les digo que me tuve que salir porque no pude pasar esta es la zona porque les dije que no puede pasar pero digo esta carrera yo creo que romanasio solamente actualizó más nada hermano más nada porque vi que publicó unas que otras carreras que si ya antes la había yo probado que realmente no me gustaron una con el frío del que la pase brutal de brutal pero mal 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 esto también odio es al menos si es con una everón que es más ancha que mitula cuando está parada amigo si no está parada no hoy despacio despacio no mames que es no mames no 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 perdón casi me caigo por estar mirando esa parte azul y allá que a ver si me estás diciendo que hay que cruzar eso inclinado con una everón ya le podemos ir dando al botoncito y decir que la garré no sé que se me cayó el internet o qué sé yo pero yo no me voy a pasar eso sí amigo que hay que hacerlo y inclinado no mames no mames tengo bigote vale vamos a hacerlo bien chicos sin miedo al éxito papá sin miedo al éxito brian a ver así puede ir así hermano puede ir así pasarme esto por el orto más re y si quiero que no se ha pasado algo así amigo inclinado tú te pasa algo es inclinado verdad que no dice vale no es fácil amigo repiola bárbaro bárbaro no es increíble vale esto me va a costar un huevo porque porque al nosotros no sé por qué pero sí sé que me va a costar un huevo no mames que nada re fácil amigo si esto yo lo hago todos los días te odio everón te odio y por culpa de esta poronga de parte me van a adelantar fuera de broma brother ya es que aquí no es por la aquí no era por la ala hermano aquí no era por la ala amigo por eso es que no me lo había pasado chicos no es porque yo sea manco no 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 madre de dios la que queda de parkour lo que queda de parkour hermano a ver no sé en qué tiempo llegué a esta zona pero a lo mejor para este minuto 11 por esa zona asquerosa yo creo que estuvieron por lo menos para finalizar la carrera bueno si es que me pasó también esta poronga porque es tan fácil como apuntarle al de allá bien amigo fácil como apuntarle al verde bróder bróder creíste que me iba a caer yo no soy retrasado del orto amigo yo esto me lo que más chicos todo bien si me estoy cayendo no es porque yo quiera amigo o sea es porque estoy porque soy buen compañero y de buen corazón estoy esperando que mis compañeros tengan la oportunidad de llegar hasta donde estoy yo y hacerles compañía porque porque eso eso es de buena obra chicos no vayan a creer no no es que de verdad yo sé que tú estás pensando que vayan que están manqueando porque era un mancomiendo no 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 amigo un poquito más de respeto un poquito más de respeto esto yo me lo paso mira si yo quiero que me lo pase me lo paso ya solamente para demostrarte que no es porque yo estoy manqueando porque realmente yo quería esperarlo pero si ustedes no quieren que lo esperen no lo esperamos amigos seguimos la carrera y ya está si esto si estoy amigo yo cuando nací esto yo me lo pasaba ya marcha atrás yo sé que tú no me vas a creer y me importa un bledo pero yo sé que esto me lo pasaba marcha atrás esto bróder esto lo de lo de delante no sea es ser la rampita es vale nada re fácil amigo el parkour no mames que no entiendo por qué hoy esto es complicado está complicado no entiendo por qué ya se me olvidó lo que iba a decir bróder tengo amnesia o soy dory de buscando dory por si no entendiste el chiste ah ya ya sé lo que iba a decir este ya se me olvidó otra vez no no es que no sé por qué choca aquí y no quiere subir mira ahora sí pero se me refiero a que si está la suspensión alta no debería tener inconvenientes con esto vale y perfecto parecía que me iba a caer chicos pero no esto está controla de hecho esto se lo hace con fe y con calma y con amor chicos tienes que subir diciendo hoy que lindo parkour vale y ahora qué se viene bueno se viene todavía estamos a la mitad del parkour por si acaso así que coge tus palomitas siéntate relájate dile a tu novia que tenga un masaje y si eres mujer dile a tu novio que te bese la panocha vale vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir subimos percuit poca broma de que no nos han alcanzado aunque estuvimos manqueando en esa zona loco la zona del avión full difícil eh fuera de bromas puede ser que seas pro puede ser que seas un máquina que seas manco como yo pero eso te va a costar un huevo solo que tenga mucha suerte aunque seas menos retrasado que yo que intentó irse por la ala cuando no era por ahí para que te lo pases rápido si no no eh coge acabo de coger punto de control o no me acabo de olvidar creo que coge punto de control verdad si si creo que si vale pero oye si no fuera por la zona del avión este parkour estaría muy épico no en realidad está muy épico que le tengo que quitar pero me refiero a que estuviera mucho muy más épico vale se termina la carrera chicos vamos a llorar quince minutos nada más hermano quince minutos de mi vida no desperdiciados porque me lo habéis pasado muy bien vale pues nada chicos tenemos la meta mira como me lo voy a pasar chicos ¿quieres ver como me lo paso marcha atrás? no es que me lo voy a pasar marcha atrás porque soy un máquina mira mira no vamos a hacerlo legal porque esto no me lo paso ni marcha adelante creo eh creo que no me lo paso ni marcha adelante vamos a ir despachito despachito chiii blaca 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 vale esto se lo pasa fácil amigo oh si dale Everon dale no pares Everon no pares no Everon no te caigas Everon no vale ya a los ingenieros que pusieron esta 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 ya no no brode bueno chico me tengo que caer que caer digo que caer ya porque si no no me lo va a pasar ya lo siento lo siento modo concentration activation bro esa parte está muy mal puesta loco ya está ya está chicos ya está al fin te lo juro que pensé por un momento que no iba a tocar la meta pues nada chicos nos vemos en un próximo video bye bye